My life be like My life be like Hola y bienvenidos a Fox Gadget. En el epicentro de la innovación, tu cuarto se transforma en el laboratorio donde la tecnología y la comodidad se encuentran. Hoy, vamos a explorar un fascinante conjunto de gadgets diseñados para llevar la experiencia de tu cuarto a nuevas alturas. Así que, prepárate para descubrir una gama de ingeniosos artilugios que harán que tu espacio personal sea más inteligente, acogedor y simplemente genial. ¡Comencemos! Orvivo El Orvivo MatterSmart es un interruptor de atenuación inteligente con pantalla táctil, diseñado para ofrecer una amplia variedad de opciones para ajustar la iluminación. Este dispositivo es compatible con asistentes virtuales como Alexa y Google Assistant, lo que brinda múltiples maneras de realizar atenuaciones necesarias. Desde el control mediante la pantalla táctil, la aplicación, comandos de voz, hasta el botón físico. Con la capacidad de ajustar el brillo desde un 0% hasta un 100%, este interruptor permite programar horarios específicos para encender o apagar las luces con niveles de brillo previamente establecidos. Además, facilita compartir la aplicación con otros miembros de la familia para un control conjunto del interruptor. Una de las características destacadas del Orvivo MatterSmart es su capacidad para personalizar escenas de iluminación para diferentes situaciones, como momentos para dormir, ausentarse de casa, trabajar o para encender y apagar todas las luces. Estas escenas personalizadas permiten configurar distintos niveles de brillo para diferentes tipos de iluminación en el hogar, como candelabros, tiras de luz o lámparas de pie. Este ingenioso interruptor reemplaza fácilmente los interruptores de luz tradicionales y puede instalarse rápidamente en una caja de conexiones estándar de un segmento. Requiere cables neutros y de tierra para su instalación. La versatilidad de Orvivo MatterSmart lo convierte en una adición ideal para transformar tu hogar en un entorno inteligente. Además, ofrece funcionalidades para adaptarse a distintas rutinas diarias, desde horarios de sueño para los más pequeños hasta horas de entretenimiento y diversión, proporcionando una solución eficaz y práctica para una experiencia de iluminación personalizada. Estación de carga Cybercore Este gadget más que una simple estación de carga, se presenta como una pieza que convierte cualquier espacio en un santuario contemporáneo. Con un diseño vanguardista y elegante inspirado en la estética minimalista, este centro de carga está elaborado con materiales de primera calidad, ofreciendo no solo un aspecto futurista, sino también una durabilidad que perdura a lo largo del tiempo. Desde modernos lofts hasta acogedores despachos, el Cybercore combina perfectamente con diferentes estilos de decoración interior, añadiendo un toque cómodo a cualquier entorno. Olvídese de los cables desordenados y los cargadores mal colocados. Los compartimentos del Cybercore están inteligentemente diseñados para ofrecer un espacio claro y organizado. La estación de carga Cybercore no es solo una solución tecnológica, sino una fusión perfecta de funcionalidad y estilo. Cada compartimento está meticulosamente elaborado para almacenar y cargar dispositivos, asegurando que estén siempre disponibles y ordenados. Equipado con múltiples puertos USB-C y estaciones de carga dedicadas, este innovador dispositivo satisface las necesidades de una amplia gama de gadgets, ya sea para cargar auriculares de realidad virtual, teléfonos inteligentes, tabletas o controladores de juegos. El Cybercore garantiza que sus dispositivos estén siempre listos para su uso. Difusor de aroma en llama Sumergirse en un ambiente envolvente es un verdadero placer para los sentidos. El difusor de aroma en forma de llama fusiona funcionalidad con un atractivo estético único, proporcionando una experiencia multisensorial en cada uso. El difusor de aroma en forma de llama ofrece una combinación única de encanto estético y funcionalidad. Fabricado en material ABS resistente, este difusor de aroma presenta un diseño compacto y sencillo, resaltado por su elegante salida de vapor en la parte superior y una luz LED visible. Con tan solo dos botones para el control de encendido y apagado, junto con las luces, su manejo es fácil e intuitivo. Su utilidad se refleja en la capacidad de transformar un espacio con la simple adición de agua y aceites aromáticos, creando un ambiente agradable y con un efecto visual impresionante de llamas naturales, acompañado por la suave emisión de vapor y luces que dan la sensación de ser genuinas. Este difusor no solo embellece el entorno, sino que también llena el ambiente con fragancias personalizadas para un disfrute total. El difusor de aroma en forma de llama se distingue por su adaptabilidad y conveniencia. Dotado con un puerto USB como fuente de alimentación, brinda una carga eficiente y versátil. Su tanque de capacidad para 180 mm permite un prolongado tiempo de uso, ofreciendo hasta 9 a 12 horas continuas de fragancia y efecto visual de llamas. Esta combinación de capacidad y duración garantiza una experiencia aromática perdurable y encantadora. ¿Qué te parece? Cyberpunk RGB LED El reloj de mesa digital Cyberpunk RGB LED es mucho más que un simple reloj. Es una pieza tecnológica diseñada para elevar el aspecto de cualquier habitación a un nivel futurista. Con un diseño fluorescente y accesorios luminosos ajustables, este reloj no solo indica la hora, sino que también ilumina tu espacio con un estilo único y vanguardista. Equipado con luces RGB que pueden ser ajustables de forma independiente, tanto en su retroiluminación superior como inferior, este reloj te permite personalizar su aspecto con una amplia gama de colores. Su tecnología te brinda la libertad de elegir el matiz que mejor se adapta a tu gusto o ambiente. Desde tonos fríos y tranquilos, hasta colores vibrantes y llamativos, este reloj te permite adaptarlo a tu estado de ánimo o al diseño de tu habitación. ¿Qué te parece? Ficador magnético, LEMAT Llega al mundo del mobiliario de oficina una revolución en la organización con la llegada del ficador magnético, LEMAT. Este astuto organizador de escritorio no solo redefinirá la estética de tu espacio de trabajo, sino que además te brindará una solución inteligente para mantener tus herramientas esenciales siempre al alcance de tu mano. Equipado con una gama diversa de características modernas, desde cargadores hasta etiquetas NFC, este dispositivo es el aliado perfecto para aquellos que buscan simplificar su entorno de trabajo. El diseño magnético del fijador magnético LEMAT lo hace compatible con cualquier tapete de escritorio, permitiéndote personalizar tu área de trabajo de acuerdo con tus necesidades y estilo, convirtiéndolo en una adición esencial para la productividad y la organización en tu vida laboral o de estudio. El fijador magnético LEMAT ofrece una amplia gama de facilidades para mejorar tu productividad. Su diseño compacto y magnético, compatible con la mayoría de los tapetes de escritorio, permite que este organizador inteligente se adapte perfectamente a tu entorno laboral, añadiendo un toque de sofisticación y funcionalidad. Con un cargador incorporado, una etiqueta NFC y un puerto USB-C, este dispositivo es mucho más que un simple organizador. Se convierte en un centro de operaciones integral para tus necesidades diarias. Además, su soporte para la carga rápida de dispositivos Apple, Samsung y Huawei, asegura una gestión eficiente de la energía, manteniendo tus dispositivos listos para la acción en todo momento. El toque final a su versatilidad viene con una luz LED en la parte superior, ofreciendo una iluminación funcional y añadiendo un elemento adicional de practicidad a este completo diseño. LÁMPARA XIAOMI MIGIA Llega al mercado la lámpara Xiaomi MiGIA PIPI, un fascinante dispositivo que revoluciona el concepto convencional de iluminación de escritorio. Esta lámpara, aparentemente común, alberga en su interior una ingeniosa tecnología que permite su movilidad autónoma. Su innovador mecanismo, impulsado por una cámara interactiva con inteligencia artificial, representa un hito en el mundo de la iluminación. Equipada con una luz LED potente y versátil, la lámpara detecta gestos con una precisión extraordinaria, permitiendo que los usuarios interactúen con ella sin necesidad de tocarla. Desde encenderla o apagarla hasta ajustar su brillo o modificar el ángulo de iluminación, todo se logra mediante gestos intuitivos, ofreciendo una experiencia de iluminación completamente nueva y personalizada. El Xiaomi MiGIA PIPI destaca por su extraordinaria capacidad de integrar tecnología e iluminación, creando un ecosistema de lámpara inteligente que se adapta a las necesidades y emociones de los usuarios. Su cámara interactiva, respaldada por un algoritmo de detección avanzado, permite una interacción intuitiva mediante gestos sencillos. Esta interactividad redefine la manera en que los usuarios interactúan con su entorno, brindando comodidad y control con simples gestos. Además, su conectividad con la aplicación Mi Home amplía las posibilidades de configuración y control, permitiendo ajustes más precisos y personalización de las preferencias de iluminación de forma remota. ¿Qué te parece? Raikou Vivimos en una era donde la innovación y el diseño retro se fusionan, dando lugar a dispositivos únicos y multifuncionales. Uno de estos maravillosos artefactos es el Raikou, el primer escritorio retro multifuncional del mundo. Este dispositivo, inspirado en la nostalgia del clásico Macintosh, combina la estética vintage con las últimas tecnologías, convirtiéndose en un compañero esencial para cualquier entorno de trabajo moderno. El Raikou no solo honra la estética clásica, sino que también ofrece una gama de funciones que lo hacen mucho más que un simple elemento decorativo retro, siendo una adición práctica y versátil para los usuarios. El Raikou, reconocido como el primer escritorio retro multifuncional del mundo, emerge como un compañero indispensable para todos los usuarios de computadoras. Esta joya miniaturizada, inspirada en el clásico Macintosh, presenta una pantalla IPS a color de 3,5 pulgadas, capaz de mostrar una amplia variedad de funciones, desde el calendario y la hora, hasta interfaces musicales y mucho más. Una de sus características más destacadas es la capacidad de personalizar y cargar imágenes mediante la aplicación Raikou, transformando este dispositivo en un marco digital repleto de recuerdos personales. Es una adición altamente versátil para cualquier espacio de trabajo, especialmente por su variado conjunto de funcionalidades. El Raikou 128K Pro ofrece 14 puertos de conexión, un altavoz Bluetooth y una pantalla que se adapta para mostrar fotos preferidas, hora, fecha o cualquier imagen elegida. Esta tecnología DisplayLink R permite que el escritorio sea compatible con hasta 3 pantallas externas, maximizando la experiencia de visualización y productividad. Además, el Raikou 128K cuenta con un concentrador portátil de 7 puertos que se asemeja a un teclado, equipado con 3 puertos USB 3.0 y actúa como un cargador rápido de hasta 100 vatios para dispositivos como computadoras y teléfonos móviles, ofreciendo un alto nivel de comodidad y conectividad. Escritorio Plegable Fans Dreams En un escenario moderno, donde la movilidad y la versatilidad se entrelazan con la necesidad de un espacio de trabajo adaptable, el escritorio Plegable Fans Dreams emerge como una solución innovadora. Este soporte, diseñado para brindar flexibilidad y comodidad en cualquier entorno, desafía la noción tradicional de cómo y dónde se puede trabajar. El soporte revoluciona la manera en que se puede utilizar la tecnología, permitiendo a los usuarios trabajar, estudiar o disfrutar de su tiempo de ocio con una comodidad excepcional, sin importar si se encuentran en la cama, en un sofá o en cualquier otro lugar. Este soporte, diseñado para brindar flexibilidad y comodidad en cualquier entorno, desafía la noción tradicional de cómo y dónde se puede trabajar. El soporte revoluciona la manera en que se puede utilizar la tecnología, permitiendo a los usuarios trabajar, estudiar o disfrutar de su tiempo de ocio con una comodidad excepcional, sin importar si se encuentran en la cama, en un sofá o en cualquier otro lugar. El diseño ergonómico del soporte FansDreams iSwift Pie se ha concebido para mejorar la postura y, en consecuencia, aumentar la productividad. Fabricado con poliuretano y fibra de vidrio resistente, este soporte no solo es duradero y resistente a rayones y manchas, sino que también es agradable al tacto, fomentando un uso prolongado sin comprometer la comodidad. Couch Console En el mundo actual, donde la comodidad y la practicidad se entrelazan con la vida cotidiana, Couch Console emerge como un accesorio innovador, llevando la organización y la funcionalidad a un nivel superior. Con su diseño inteligente y multifuncional, Couch Console ofrece una solución para tener todo lo necesario al alcance, estés donde estés. Equipado con un portavasos autoequilibrado, asegura que su bebida permanezca estable y en posición vertical, incluso en superficies irregulares. Este ingenioso soporte portátil no solo hace que llevar tu bebida sea más conveniente, sino que también mejora la experiencia de ver películas o relajarse en el dormitorio. Con su amplio espacio de almacenamiento, te brinda la comodidad de tener a mano tus cables, controladores, baterías o tentenpies, sin necesidad de levantarte del sofá. Además de mantener las bebidas estables, Couch Console también proporciona un lugar seguro para tus objetos personales. No más preocupaciones por los controles remotos perdidos o las gafas olvidadas. Esta consola organizadora inteligente incluye una bandeja con espacio adicional para almacenar elementos como teléfonos, controles remotos, gafas o auriculares, manteniéndolos siempre accesibles y en su lugar. Su diseño modular permite intercambiar y personalizar módulos independientes según tus necesidades, dándote la libertad de adaptar la consola a tu gusto. Pared de burbujas LED PlayLearn En el mundo de la tecnología para la estimulación sensorial, la pared de burbujas LED PlayLearn emerge como una fascinante adición para entornos interactivos. Este gadget, combinando luces LED que cambian de color con la suave hipnótica de las burbujas, ofrece una experiencia visualmente atractiva y relajante. Con más de 6 pies de altura, este dispositivo se convierte en una pieza ideal para niños que buscan una estimulación sensorial, particularmente aquellos con autismo, necesidades especiales y TDAH. Su capacidad para cambiar la gama de colores del agua y las burbujas lo convierte en una llamativa adición decorativa para cualquier habitación. La facilidad para controlar la velocidad de las burbujas y la variación de colores a través de la aplicación PlayLearn de la App Store permite una experiencia completamente personalizable y adaptable a las necesidades individuales de cada usuario. La pared de burbujas LED PlayLearn, además de su funcionalidad sensorial, añade un toque decorativo que transforma cualquier habitación en un espacio interactivo y atractivo. La posibilidad de controlar y modificar los colores y la velocidad de las burbujas a través de la aplicación brinda una versatilidad única. Esta pieza se convierte en una herramienta valiosa para entornos educativos, habitaciones sensoriales o simplemente como una adición relajante y divertida a los espacios de juego o descanso. Astronauta Proyector LED En la búsqueda de una atmósfera celestial en la comodidad del hogar, el astronauta Proyector LED emerge como un novedoso gadget que transforma habitaciones convencionales en fascinantes cielos estrellados. Este proyector, con su diseño único y forma de astronauta, combina la magia de las estrellas con la nebulosa en un espectáculo de luces LED en las paredes y techos. Con la capacidad de proyectar ocho tipos dinámicos de nebulosas, así como estrellas parpadeantes, este dispositivo ofrece un total de 17 opciones de modos para crear una variedad de ambientes, desde tranquilos y relajantes hasta misteriosos y románticos. El astronauta Proyector LED se convierte en una pieza central encantadora en cualquier habitación. Con su diseño característico de astronauta y unas dimensiones de 5 x 3,5 x 3,5 pulgadas, este proyector transforma fácilmente un espacio convencional en un ambiente mágico y relajante. Este gadget es ideal para leer, jugar o simplemente descansar, ya que ofrece un cambio dinámico en las proyecciones para adaptarse a cualquier situación. La posibilidad de generar estrellas parpadeantes y la combinación con las nebulosas ofrece una experiencia visual única y cautivadora. El astronauta Proyector LED no solo es un proyector de luces convencional, sino una fuente de magia y tranquilidad para cualquier habitación. Su capacidad para transformar las paredes y techos en espectáculos celestiales, junto con la variedad de modos disponibles, lo convierte en una herramienta versátil para crear ambientes adecuados para diversos propósitos. Reloj sobre ruedas El despertador sobre ruedas es una solución creativa para aquellos que enfrentan dificultades para levantarse temprano. Con un diseño único y efectivo, este reloj despertador rompe las barreras de las alarmas convencionales. Dotado de dos ruedas, este dispositivo no se conforma con sonar. Se lanza desde tu mesa o escritorio para iniciar una carrera estruendosa por la habitación. Esta singular manera de despertar garantiza que no pases por alto la alarma. Al hacerlo, te desafía a levantarte y buscar el reloj para apagarlo, promoviendo un despertar activo. Y aunque algo molesto, indiscutiblemente efectivo, este ingenioso reloj cumple la tarea de asegurar que tu día comience con energía y de manera puntual. Aunque no es una opción para quienes prefieren despertares suaves, el despertador sobre ruedas cumple su propósito. Asegurar que te levantes, comienzas tu día y cumples tus compromisos, lo cual es ideal para aquellos que necesitan un empujón adicional para salir de la cama. Silla ergonómica neutral En el ajetreado mundo moderno, pasar largas horas frente a una computadora se ha vuelto habitual, lo que destaca la importancia de tener un entorno de trabajo cómodo y ergonómico. La silla ergonómica neutral se distingue como una aliada para largas jornadas laborales. Su diseño, compuesto por acero aleado y poliuretano, se focaliza en el bienestar y la salud del usuario. Esta silla está ideada para levantar tu columna vertebral y descomprimir tus discos lumbares, brindando un soporte ideal durante largas horas de trabajo. Su soporte lumbar inteligente sigue automáticamente los movimientos de la parte inferior de tu espalda, permitiendo un apoyo ajustable a lo largo del día. De este modo, se minimizan los dolores y molestias en la espalda, incluso durante largos periodos de uso. A pesar de su resistencia, su peso de 47 libras no compromete la facilidad de uso. Neutral no se queda corto en términos de ajustes. Su respaldo es reclinable y bloqueable dentro de un rango de 96 grados a 136 grados, mientras que su reposacabezas puede ajustarse en ángulo y altura. ¿Qué te parece? Lámpara plegable Las innovaciones en el diseño de iluminación han creado alternativas prácticas y estéticas para el hogar, y la lámpara plegable es un ejemplo perfecto de ello. Con su peculiar forma de libro, esta lámpara es una fusión encantadora entre funcionalidad y diseño elegante. Fabricada con un marco de madera sólida de primera calidad, su construcción duradera y resistente se combina con su papel interno resistente al desgarro. Su esencia ecológica ofrece un toque de frescura, irradiando el aroma natural de la madera. Esta lámpara no solo ilumina, sino que también añade una atmósfera cálida y acogedora al espacio. Con una batería completa, la lámpara ofrece de 4 a 6 horas de uso continuo, lo que la convierte en un compañero perfecto para lecturas nocturnas o para crear un ambiente relajante en cualquier momento del día. ¿Qué te parece? Pirámide flotante La pirámide levitante de Flight, inspirada en la enigmática forma de las pirámides, es una innovación que desafía la gravedad. Esta pieza peculiar, flotante y elegante, transforma la idea tradicional de iluminación. Al tocar su base, la pirámide se ilumina con una luz cautivadora que varía su intensidad y color, proporcionando un aspecto visualmente fascinante. Su diseño único no solo despierta la curiosidad, sino que aporta un ambiente intrigante y misterioso a cualquier habitación donde se coloque. ¿Qué te parece? Y bueno, con este gadget hemos llegado al final de este video que espero que sea de tu total agrado. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.